No tengo mucho lugar para estar contento. Estoy muy triste. Tal vez nunca más esté contento. Sí, tal vez nunca más esté contento. Tal vez me quede así, nubladito. Es una posibilidad. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé por decir. Algún latido le queda a esta tierra. Era tan serena cuando me quedas. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita. Era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas tú qué hay. Dime amor, amor, amor. No estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida. No sé lo que haré. No, decime qué pasó. ¡Decime qué pasó! Es que mi vida sos vos. No, no, el fan no. ¿Por qué, hermano? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡La llena, la cosa! Era tan bonita. Era tan bonita. Era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. De mi amor, de amor, de amor. De mi amor, de amor. De mi amor, de amor. De estoy aquí, no te ves. De mi amor. Si no vuelves, no habrá vida. No sé lo que haré. A tu amigo Déjenme Dejo a ver Necesitaba escuchar tu voz Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré Sin ti ¿Vos hagamos juntos? ¿De verdad? Sí, hombre, yo tenía que ir a las tribunales Pero no voy, voy mañana, no pasa nada Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Acá estoy Porque vos sos lo único para mí Desiertos Y escucharé Por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de tarde Y no tenía fin Y cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas Lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí ¿No ves? Cuando las cosas no se pueden cambiar ¿Qué vamos a hacer? Hay que asumirla Sería Sería tan tonto Perderse la posibilidad De estar vivo Y si Pedro está muerto Anoche sueñé con vos Eso todo el tiempo Si quiero hacerlo Si quiero Si estoy preparado Acá estoy ¿Qué vamos a hacer con esto? Si te pasa algo Yo me muero Ahora que estamos juntos Te quiero cuidar Quiero verte bien Siento que mi vida cambió Cambiaron mis tiempos Y lo que quiero hacer Cambió todo Normal pensar tanto en alguien Normal pensar tanto en alguien Todo el tiempo que necesito yo Y te espero aquí Mi amor Y me vas a esperar Te extraño tanto ¿Algún día vamos a poder estar juntos? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo ahora en este momento No estoy sufriendo Ella ¿Qué? Te quiero Eso es lo que también a la gente Te enamora de vos Gracias a mí Soy yo Sí, soy yo Te amo Soy yo Porque aprendí a mirarte Y a conocerte Te quiero Hola Qué bueno que llamaste Pero termina te llamo Te amo Porque vos Lo único para mí Lo único en mi vida Es que mi vida sos vos Lo querés, ¿no? ¿Está mal? No Si lo querés Nunca está mal Yo sé amar Profundamente Yo a Pedro Yo a Pedro lo amo así Y él va a volver Pedro va a volver No, 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 no No pasa nada Es una situación muy común Hay cosas que ves Que te relacionan A momentos determinados A situaciones Y a Afectos Entonces ves De pronto Nada Que alguien Agarra el pan Con la mano De una manera determinada Te recuerda a una persona Y Te bajoneas Te pones malo Te impresionas Simplemente es eso Lo de las servilletas Nada más No, porque la persona Que lea esto Va a saber que lo pidiste vos No No te olvides de mí No me voy a olvidar No me voy a olvidar No 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 Gracias por ver el video